Las Cavientes En la mañana de hoy, Ministerio de Educación entrega dispositivos tecnológicos a padres de los estudiantes del Distrito Educativo 0806 en Santiago. El 08 completo está contemplado entregarle unos 126 mil equipos, que esto cubrirá el total de la necesidad de todos los estudiantes de esta regional. Los que tienen son unos 51 mil estudiantes, tienen ya dispositivos a esta fecha. Se le van a entregar, como son equipos para estudiantes, se van a entregar tablet a los de primaria y netbook a los de secundaria. Hoy vamos a entregar cuatro. Mañana vamos a entregar cuatro más. Como el 06 terminaríamos el lunes. Mañana tenemos contemplado dos mil padres aquí para entregar. El 06 tiene 49 centros. A todos. Las Cavientes Continúan los conflictos entre soferes de las rutas CJ 27 y la alcaldía de Santiago. Dito que ellos desconocen sin ninguna facultad, entonces querer cobrarles multas de este mil y diez mil pesos y hasta treinta mil pesos que oferen, que ellos les da las ganas, sin eso estar asentado en ninguna ley municipal. Bueno, hasta ahora tenemos dos y varios cajos también por algunas sesiones que vamos a entregar ahora mismo con hospitales que ellos le asentaron en el caso. Bueno, no, eso nosotros esperamos irse. La demás autoridades competentes que sean las que intervengan en esto porque son ellos los que deben de detenerlos. Nosotros no podemos hacer más nada que sea usar los medios para denunciar lo que está pasando. El administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, el ingeniero Rafael Salazar, recorrió y supervisó el funcionamiento de las instalaciones del complejo Tavera Bau López Angostura. Que confíen en todas las cosas que se está haciendo desde nuestra presidencia a través de nuestro presidente Luis Abinader y que instituciones como nosotros, el INDRI, la de Norte, tenemos que trabajar para que cada uno de los aspectos que pueden mejorarse para las diferentes comunidades y para el país así hacerlo. En ese sentido estamos y estamos comprometidos también aquí con nosotros anda la gobernadora como parte también del compromiso que hay que hacer y darle seguimiento a todos los que hemos ordenado y orientado. Y es parte de nuestro compromiso tanto con Sabana Iglesia, con Tavera, con Santiago como provincia completa y cada una de las comunidades que están acá cercanas. Las Calientes Terminamos en Las Calientes de hoy recordándole que para cualquier hecho noticioso ocurrido en tu comunidad solo tiene que marcar el 241-0111 y enseguida estaremos en tu sector. Soy Natividad Toribio y estas fueron Las Calientes. Las Calientes Constanza, más frescura, más sabor, presentó Y aquí estamos en el show Nelson, gracias a Nati Toribio por las noticias, las informaciones de lo que ha sucedido en el país, en el Cibao y el país en Las Calientes. Sí, Nati siempre está ahí adentrada en su pueblo, dándose apoyo, así que si usted necesita que Nati vaya a su barrio, su pueblo, a su inquietud, a que escuche su inquietud, ahí está en el teléfono para que Nati se comunique con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Cualquier situación, cualquier problema, Nati Toribio, el equipo de prensa va hasta donde usted esté para tratar de ser la voz, ser la voz de esas situaciones. Atención, una señora que tenga cierta experiencia en cocina sana, mayor de 30 años de edad, se necesita una empleada para comida sana, quizás se oye así, pero es así que se necesita. Que tenga cierta experiencia, puede comunicarse al teléfono 809-395-395-0046, 395-0046, llame, que tenga disponibilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que tenga cierta experiencia, preferiblemente mayor de 30 años de edad, y ahí puede aportar para alguien y además entonces tener su dinerito. Sí, sí, cocinando muy saludable. Así es. Debe de ser. Javier, tenemos un caso aquí de, sucedió en Miches, en el Cedro, donde una mujer perdió la vida ayer a mano de su ex marido, otro caso más, quien un momento más tarde se quitó la vida en un confuso incidente en el distrito municipal de El Cedro de Miches, provincia El Ceibo. Se trata de Valentín Custodio, alias Aneuri Barbarroja, quien le quitó la vida a su expareja, Valeria Morrovel, conocida como Tano, y también hirió a cuatro personas más. Bien, qué pena, qué pena con este caso, que seguimos entonces con situaciones y problemas de este tipo. En un momento de tensión, Custodio se encontraba en la vivienda donde cometió este hecho, y era vigilado por la Policía Nacional, pidiéndole que se entregara, pero este no acató el llamado, no decidió no hacer lo que la policía pedía, sin embargo, entonces sí, se propinó un disparo, y obviamente se quitó la vida. De acuerdo a algunas fuentes, hay un audio donde Aneuri dice que no se entregará a las autoridades. ¿Tenemos audio de este video? No, no, no. Ok, gracias, Oscar. Bueno. Qué pena, qué pena. Así es, lamentablemente, otro caso más, una estadística, bueno, se suma una más a las estadísticas. Increíble, señores, tenemos unos videos de los familiares, vamos a observar. Adelante. Tenía amenazada a nosotros hace varios, hace varias semanas, pero nosotros nunca pensamos que él iba a hacer eso, era este día, que hasta yo no estaba allá, yo hasta salí, y él tenía su cosa planeada, y así lo hizo. Entre ellos, la mataron, entre ellos, ahí, hijo de... Porque yo lo vi cuando él entró a toda esa familia entera a tiro, porque él le tiró a un hombre frente al cuartel primer... Bueno, tenemos información de que la pareja se había separado hace más de tres meses, por lo que al parecer la señora quiso rehacer su vida junto a otro hombre, y de aquí entonces inicia este percance. Alex, vas aquí, Alex, ¿a ti te han votado? Sí, claro, yo aquí ando en su vida, a mí me han votado, claro, y de mala manera, y de mala manera. Pero como perro. Claro. Muchas veces. Y estamos vivos aquí, a todos nos han votado, se han ido, que puede pasar cualquier cosa, entonces también... Pero hasta julio votaron. Hasta julio. Si a Maluma no votaron, ¿qué será nosotros? No, es más julio. Pero a Maluma, a Maluma lo votaron. ¿Y si a Maluma lo votaron? ¿Qué será nosotros? ¿Qué será nosotros? ¿Qué será nosotros? Maluma con un avión privado. Maluma, sí, es bonitillo ese, que no sirve, sus canciones son... Pero ya no vamos a la vez. Pero entonces, señores, hombres, en este caso, ¿ustedes han votado también? No, que ya... El hombre no vota. El hombre no vota, el hombre como que... Sale. 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 Mira, te vas a ver. Lo que sea. Lo que sea, el hombre también sale de una relación, porque ya no... No quiere. La cuestión es que al final, si ya una persona no quiere estar contigo, tranquilo, papá. Deja que se vaya con quien ella quiera. Duele, y uno se pone a pensar, uno se pone a maquinar, pero déjala, búscate otra en el tiempo que sea necesario, busca un psicólogo, conversa, y no vamos a llegar a esos puntos. Cada quien tiene derecho de hacer su vida como le dé la gana. Si hoy terminó contigo, y mañana se junta con otro, no estaría bien, pero si su vida duele, pero es su vida, y no hay derecho para maltratar a una mujer, y mucho menos para quitarle la vida. Vamos a bajarle a esa estupidez, porque es una estupidez. Vamos a buscar ayuda. Ya, llámano a nosotros y conversa con nosotros. Mira, todo lo que pasa. Sí, sí, Javier, Javier. ¿Somos expertos nosotros? No, usted. ¿Qué? Javier tiene el pecho abierto para esas condiciones. No, porque aquí ya está bueno, hay demasiados casos. Tenemos otro caso, entonces. Mierda. De violencia también. Lamentablemente, sí, unos casos de violencia contra las mujeres. Y ahora nos llega un caso que sucedió a las 2 de la madrugada en el ensanche Bermúdez de acá, de Santiago de los Caballeros. Los únicos datos que tenemos son prácticamente los mismos que podemos ver en este video. Una mujer gritando, asustada, porque un hombre la quiere golpear. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 que tenían que llamar a la policía. ¿Y los mismos vecinos del barrio? Entrar. Porque antes se decía que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Mentira, mentira. Usted sí se puede meter y buscar primero un consenso. Opérate, fulano, opérate, fulanita. Vamos a bajarlo un poquito y si no, llama a la policía. Porque para eso está el 911, que está funcionando muy bien. Así es. Lamentablemente, otro caso más de violencia. Nosotros ya no sabemos ni siquiera qué decir por acá porque a diario nos llegan estos casos. Pero tranquilo, él está grabado, ya se sabe quién es y ya se sabe. Óyete, la fiscalía, por lo menos en violencia de género, no juega con eso. La mujer puede decirle ahorita, no, mira, 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 qué desgraciado azaroso. Pero ese va a estar bien preso, bien preso y la fiscalía no juega con eso. Y no se lo hace otro hombre. Eso fue en Santiago, que la fiscalía de Santiago, en la unidad de violencia de género, ha estado trabajando bastante bien. Busquen a ese delincuente. Ahora, hay que ser muy palomo también, porque esa mujer no quiere nada. Ella está, con la necesidad de tú llevártela a la fuerza a tu casa. Porque es lo que yo digo, entonces, los tigres no tienen labia ya, es que hay que llevar a esa mujer a golpe para la casa. Porque antes tú eras florecita que uno daba, ahora galleta entonces, ¿cómo es esto? O sea, tú te vas por abajito y pides. Y si no, tranquilo y sigue para adelante. Y si llora ahí, está mal. No entiendo esto ahora. Tú lloras, tú lloras. Yo lloro por un hombre, lloro por una mujer. Póngase claro, siervo. Dime, y vamos entonces a Canca, la reina, provincia Espaillat, una mujer donde dejó casi por muerto a un hombre que sufría de algunos problemas mentales. El hecho se produjo, luego de esto, sostener una discusión. Oiga esto, tener una discusión, pero ¿cómo tú te vas a poner a discutir con una persona con problemas? Mira, mira, y lo agarró ahí, ahí se ve. Esa persona, ese señor, tiene problemas. Quizás debió, debió, debió controlarse. No, no. Las autoridades, las autoridades, controlarlo algo. Pero esta mujer, ¿es una abusadora? Bueno, aquí estamos viendo casos de violencia un poquito ya, porque ¿dónde están los familiares si en verdad esta mujer tiene problemas mentales? Los dos tienen problemas entonces. Exacto. Y los dos, el hombre, que era conocido de los problemas, y la mujer también. Y por eso digo, que es donde están las familias de la mujer, porque esa mujer también tiene problemas mentales, porque ¿cuál es la necesidad de dejar a una persona así? No, no, definitivamente lo dejó por muerto prácticamente. Qué pena, muy mal manejado. Sabemos que cuando hay una persona, un enajenado mental, usted lo que tiene que tratar de salir, de irse de ahí, no ponerse a pelear con ese hombre. Y lo lamentable de esto, Javier, es que este tipo de casos suceden en todo el país a diario, y a lo mejor tú estás como transeúnte en esta parte, y tú lo ves normal prácticamente, porque es tanto lo que vivimos a diario, estos casos de violencia, que ya para uno es prácticamente normal. O sea, mira un pleito, sí, mira un pleito ahí, vamos a grabarlo. Eso no es normal, eso es ser cavernícola, y nosotros tenemos que salir de la caverna en algún momento, trogloditas, es que son, viven todavía allá adentro. Entonces, eso debemos avanzar, y todos aportar definitivamente. Así, de pronto, rapidito, la selección de Estados Unidos todavía no está definida, pero Joe Biden, con seis votos más, podría ser el presidente, seis votos de los delegados. De los delegados, sí. De los delegados. Podría ser el presidente de los Estados Unidos, una pela, en este caso, y ganó a Michigan, y ya el Senado escogió a la nueva Junta Central Electoral, Román Jaques la presidirá, ahí hay algunos problemas y esto, pero bueno, es parte de lo que vivimos en la República Dominicana. Así es, usted quédese en sintonía con Canal 25, mañana tenemos más informaciones para ustedes. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana tenemos un tema muy interesante sobre el ruido, y lo motorista, la música. Hay un caso por ahí, que bueno, pero vamos a hablar, que las clases virtuales no se están dando bien, porque los motores y los carros, los ruidos, son problemas. La guagua anunciadora. La guagua anunciadora, hay problema con eso. Mañana más información acerca de esto. Quédese ahí, no se muevan. ¿Presentó? ¿Presentó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!